¿Seguidores del Deportivo hace mucho tiempo? Sí, hace 20 años que los sigo. Los sigo en la C, la D, la B, si de cien no importa. ¿Cómo ves el partido contra Rosario Central? ¿Difícil? Sí, es difícil porque ellos pelean para ser campeones, así que van a salir a ganar. Pero bueno, igual no depende de Merlo, dependemos del resultado del cruce del norte. Los jugadores sabemos que van a dejar todos y bueno, a festejar un año más en el Nacional. ¿Complicado ganarle a Rosario que quiere salir campeón? Complicado, pero no es imposible. No tenemos fe. ¿Y qué crees que va a pasar con Olimpo y Crucero del Norte de Misiones? ¿Crucero del Norte? Bueno, va a salir a dejar todo, pero para mí no va a poder contra Olimpo. Tengo la seguridad esa. ¿Fuiste a la cancha? ¿Vas seguido? Voy siempre. ¿Cómo ves el partido de mañana contra Rosario Central? Tiene que ganar, tiene que ganar. ¡Avante Merlo! Esperemos que se haga un buen resultado en Rosario, ya que necesitamos ganar y que otros equipos que vienen atrás nos ayuden. ¿Cómo va a ser el partido de mañana contra Rosario Central? Y nos salvamos, nos salvamos. Bata jodido, estamos sufriendo todas las semanas, no dormimos, pero nos vamos a salvar. ¿Por qué viniste hoy? Para apoyar a los jugadores, ahora se van para Rosario y vinimos para apoyarlos. Lo armamos por Facebook, nos juntamos y listo, somos todos los que estamos. ¿Un rival difícil, Rosario Central, que quiere salir campeón? Sí, pero nosotros nos vamos a ir a ganar y nos vamos a quedar en la B. Nos vamos a quedar acá como somos nosotros. Estamos esperando el domingo a ver qué pasa. Esperemos estar otro año acá en el Nacional. Eso es lo que esperamos. ¿Cómo ves el partido de mañana? Gana, gana Merlo, gana Merlo. ¿No es difícil contra un equipo que quiere salir campeón como Rosario Central? Es muy difícil, pero Merlo pone huevo. ¿Y qué crees que va a pasar con Olimpo y con Crucero del Norte de Misiones? ¿Le va a poder ganar? No, va a perder Olimpo y Crucero del Norte. ¿A qué vino el Mástil? Sí, a apoyar a los jugadores y a tratar de que se logre el milagro. Soy de acá, de Merlo Centro, y desde muy chico fui a ver a Merlo. Lo único que deseo es que se den los resultados como para quedar en la Nacional. Y creo que nos merecemos como hinchada y el grupo también. Se desmanteló un plantel de un día para el otro. No se puede hacer un plantel competitivo. Pero creo que los jugadores están poniendo todo para que salga todo adelante. ¿Crees que va a ganar contra Rosario Central? Es muy difícil. Pretendemos eso, es lo que queremos. ¿Qué es más fácil, que el Depo le gane a Rosario Central, que está por salir campeón, o que Olimpo le gane a Crucero del Norte de Misiones? Y ahora estamos dependiendo más de Olimpo, me parece, pero nosotros ponemos huevos por Merlo. ¿Cómo sale el partido mañana? Y mañana ganamos 2 a 0. ¿No crees que va a ser difícil? Sí, un toque sí, pero le van a poner todos los jugadores, todos los huevos le van a poner. ¿Y por qué vinieron hoy a este lugar? Y hoy porque siguen premerlo a todos lados, lo seguimos. ¿Fuiste alguna vez a la cancha, vas seguido? Todos los fines de semana vamos a la cancha. No, no, no vamos a premerlo. Y dale, me va a ganar. Donde jugué, yo voy a estar.